Hola, buenos días. Eso que he hecho de fondo son obras, obras que hay en la calle justo debajo de mi casa, no falla. Este es el segundo, el que va a ser el segundo estudio blog del canal. Empiezo hoy porque tengo un día en el que después de ponerme al día con las demás obligaciones que tengo, tengo un día para sentarme y escribir. Intento escribir todos los días un ratito, pero hoy tengo el día para escribir todo lo que quiera y para leer todo lo que quiera. Así que me ha parecido como un buen día para ir contándoos cómo voy. A la vez que corrijo un proyecto estoy acabando de escribir otro, que estoy como en la página 190 del primer borrador y me quedan unas cuantitas páginas. Ya tengo planeado lo que viene siendo lo que queda de novela, es decir, yo ya sé lo que va a pasar, casi todo, porque siempre me llevo alguna sorpresa mientras escribo. Me gusta dejar un poquito de margen para que fluya la creatividad. Y por lo demás, pues como os digo, ya más o menos sé por dónde va la cosa, así que me voy a sentar y voy a ver si escribo todos los capítulos que tengo ya planificados. Estoy bastante emocionada con el proyecto porque hay veces en los que hay un punto crítico, por lo menos para mí, en el que es cuando empiezas a dudar de si tiene sentido que acabe ese libro, ¿no? Pero la verdad es que, no sé, no estoy teniendo esas dudas. Ya ha pasado el momento crítico de ahora que... Y ahora pues me toca sentarme y disfrutar escribiendo. No sé si le pasa a todas las personas que se dedican a algo creativo. Hay momentos en los que creo que lo que hago no vale para nada real. Y otros en los que me siento y trabajo y digo, soy una diosa maestra de la escritura. Y entonces, bueno, no hay punto intermedio en el que tenga una visión realista de lo que hago. No, o es horrible o es lo mejor que se ha escrito nunca. Entonces estoy en un momento de subidón de como me gusta. Así que voy a ver si lo puedo aprovechar y seguir trabajando sin tener dudas y ya tendré las dudas vitales luego. Así que nada, vamos a escribir. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo creo que con esto voy a poner bastante bien, la verdad. Y son las seis y cincuenta y dos de la tarde, así que lo voy a dejar ya escrito dos mil dos palabras. Que viene a ser como un capítulo y medio más o menos, así que guay. Nada, pues ya me he arreglado y me voy, me voy, porque esto es muy importante trabajar, pero también es muy importante descansar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, mira, ahí tenéis una hoja completamente llena de garabatos, porque ayer a las tantas de la mañana, mientras yo estaba intentando volverme a dormir, ¿no? Pues se me ocurrió una idea maravillosa para un capítulo o para algo que podía pasar en el libro. Y claro, yo podría decir mañana me acuerdo, pero es mentira, no te vas a acordar, yo por lo menos nunca me acuerdo. Así que pues yo, pues mira, la cama está aquí, el escritor está aquí, pues yo pues arrastrándome a por el boli, ¿vale? A por el portaminas para escribir en la hoja y además es que lo hice con la luz apagada. Estoy viendo el nivel del garabato y no sé cómo voy a entender lo que pone. Pero bueno, soy la única a la que le pasa esto, que se le ocurren las ideas cuando estás intentando dormirte y dices Pero ¿por qué? Si yo quiero dormir, no estoy trabajando, ¿por qué no se me ocurren las cosas mientras trabajo? ¡Contadme! Bueno, pues nada. Hacer fotos, hacer sesión de fotos, que también hay que tener contenido para subir a Instagram. No, me he maquillado, me intento maquillar siempre como un rinosaurio, pero nunca me sale bien. Pues el caso es que llevaba cerca de una hora, puede que más. No estoy orgullosa proclastineando con el móvil sin hacer nada en particular y no puede ser. No puede ser porque son las 3 de la tarde, ya se ha acabado la hora de comer y tengo que ponerme a trabajar porque las cosas no se hacen solas. Entonces, bueno, pues como está un poco bloqueada, me he acordado de que he visto hace poco en varios canales de YouTube, de youtubers que trabajan desde casa y tienen vídeos de consejos para trabajar desde casa sin volverte loca, ¿no? Y una de las cosas que te recomendaban era que fingieses que ibas a la oficina. No sé si me explico, es un poco raro igual. Pero cuando lo explican ellas bien, tiene bastante sentido. Y es que te recomiendan que tú te vistas y finjas, pues eso, un poco que te arregles como si fueses a ir a trabajar. Bueno, yo en plan casual, pero la verdad es que yo siempre cuando he trabajado en oficinas también he ido vestida en plan casual porque como es temas de comunicación y tal, es como un poquito más no libre. Y demás, entonces, pues me he puesto cómoda, me he puesto un outfit. Mira el outfit. Muy mono. Entonces, como que te recomiendan hacer ese tipo de cosas para diferenciar un poco el momento de trabajar y el momento de relax, de ocio, de hacer tu vida, etc. Entonces, sí que es verdad que yo tiendo mucho a, pues si ese día no tengo que salir hasta tal hora o no tengo que salir, pues me quedo en pijama todo el día. Y, pues, no te recomiendan hacer eso. Y como estaba un poco bloqueada, he dicho, venga, voy a ver si me cambio, cambio un poco el chip y me siento y trabajo. Porque estos días, que estaba haciendo estos días, pues ayer estuve casi toda la tarde haciendo fotos. Las fotos escribí un poco, escribí mis 100 palabras por la mañana. La verdad es que prefiero escribir un poco ya más adelante, pero bueno, era el rato que tenía libre. Y ahora, pues, me voy a sentar a escribir y en principio tengo 3 horas a ver qué consigo hacer. Estoy en la página 202, llevo 78.414 palabras de este proyecto, que, bueno, en principio es una segunda parte. Y cosas que pasan, o sea, quiero que sean 3 partes ahora mismo, esa sería mi intención. Y tendría que estar centrada en acabar esto y en planear la siguiente parte. Y en cambio, no me dejan de venir ideas para otro libro que poco a poco va tomando forma en mi imaginación y que no tiene nada que ver con este proyecto. Entonces, como cerebro, vuelve, vuelve. No puedes escribir ese libro ahora, ¿vale? O sea, está bien que se te ocurran cosas y que las anotes, pero céntrate en lo que estás haciendo. Porque no tienes este libro acabado y no tienes la trama del tercer libro todavía preparada. O sea, me habéis preguntado mucho por cómo hago, a ver cómo se me mezclen, la ligamos. Así que no se puede mezclar. Se se crea de unas tarjetas y en cada tarjeta va un capítulo. Y más o menos, pues una descripción breve de lo que quiero que pase ese capítulo y las implicaciones que va a tener un poco como lo importante para la trama. Y bueno, si se me ocurre algún esbozo de un diálogo, también lo escribo. Pero bueno, normalmente eso va surgiendo más sobre la marcha, es más espontáneo. Entonces, pues bueno, lo que estoy haciendo, que también es la primera vez que me pasa, pero es que es cierto que es la primera vez que escribo una segunda parte de una saga tan compleja y con tantas tramas y con tantos personajes, es que estoy haciendo varias tramas de forma simultánea, pero en vez de escribirlas todas seguidas, que es lo que he estado haciendo hasta ahora, es decir, si hay un capítulo del personaje A y luego hay otro capítulo del personaje B y luego otro del personaje C y luego otra vez del A, lo voy escribiendo según surge, es decir, A, B y C. Y lo que estoy haciendo ahora es escribir todos los capítulos del personaje A, luego todos los capítulos del personaje B y luego todos los capítulos del personaje C, porque estaba llegando a un punto en el que había tantos, tantos capítulos distintos de personajes que había mucha distancia entre un capítulo de un personaje y otro, digo, es que no me voy a acordar de que es el último que ha pasado. Entonces, ya que cuesta tanto meterse en el mood, digamos, de ese personaje y de lo que le está pasando, he decidido que la mejor opción era intentar escribirlos, no sé si todos, pero al menos hasta que llega un punto de inflexión en la trama, que digas, vale, aquí ya no hay tanta continuidad porque hay un cambio muy grande. Así que sé, estoy, como os digo, pues ahora mismo lo estoy haciendo así. Intento dejar siempre un espacio para que se me ocurran cosas nuevas porque a veces, no sé, cuando estás en una cosa, cómo lo estás viendo o por lo menos esto me pasa a mí y una cosa es cómo lo veo en mi cabeza, digo, vale, va a pasar esto y esto. Y luego, una vez que te pones a escribir, de repente no es orgánico, no queda natural, a lo mejor los personajes están adquiriendo otros matices que no te esperabas encontrar y hay que hacer cambios en eso. O sea, siempre intento que quede un poquito, vale, hay cosas básicas que sí, que eso va a ser así, pero siempre lo que os digo, que intento dejar un poco de espacio para la improvisación. Las gafas, venía importante, que no me las pongo porque soy muy coqueta de la vida y no me gustan nada las gafas que tengo ahora mismo. Quiero comprarme otras porque están ya de junas, no está bien la graduación y además no me gusta cómo me quedan. Pero sí, uso gafas. Puede que se me acaben de escapar unas larimillas, siempre aquí podéis ver los restos con algo que he escrito. No sé por qué me hago esto. Pues este va a ser como un mini hall de cuadernos de papelería, que he comprado. Estuve el otro día en Muji, que es una tienda que mola mucho. Y iba a hacer un poco de, o sea, un pequeño mini blog y se me olvidó porque es así de maravillosa. Pero bueno, me compré estos dos cuadernos. Mirad, es que no tiene absolutamente nada, ni rayas, ni puntos, ni nada. Este de aquí y este chiquitito que tiene rayas. Y el pequeño en principio va a ser para llevar un poco mis cuentas, mis gastos y controlar un poquito la toma de dinero, estas cosas tan guays de hacerse adulta. Y este de aquí pues es para anotar mis pensamientos y tal, este rollo de las Rimmel, mis peggies que consisten en levantarte por la mañana y anotar un poco tus ideas y todas estas cosas que te vienen. Porque, bueno, pues últimamente llevo una temporada que no noto nada y no sé, lo he hecho en falta, lo he hecho de menos y cuando se me ocurre alguna cosa pues me apetece apuntarlo. Cosas que no tienen por qué ser proyectos ni nada, simplemente pues ideas que en un momento dado tienes y que nunca sabes cuándo te va a venir bien o que simplemente está bien para sacarlas de tu cabeza. Hola, buenos días. Hoy es 23 de agosto y, bueno, pues me he levantado otra vez con dolor de cabeza que llevo ya varios días así. Fui ayer al fisio y, bueno, me dijo que tengo toda esta parte de aquí súper cargada del estrés y demás. Así que se supone que tendría que estar pues descansando e intentando tomarme la vida con un poco de calma. Pero, bueno, no sé, seguramente tenga que volver la semana que viene o como mucho la siguiente. A ver si me arreglan. Hola a todos y todas. Hoy es otro maravilloso día de trabajo. Hoy es miércoles y voy a hacer un pequeño unboxing literario porque me acaba de llegar un paquete que tengo que usar para hacer un vídeo, para trabajar y demás. Y son libros muy guays así que os voy a enseñar el unboxing. A ver si estas son bolsas de demonios. No, 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 no. A ver si estas son bolsas de demonios. A ver si estas son bolsas de demonios. Aquí están para siempre Lara Jean, que creo que este es el tercero. Posdata todavía te quiero. Y el original que es el de a todos, bueno, el original, el primer libro, que es el que tiene el título, la peli y tal. Que es a todos los chicos de los que me enamoré, que son muy monos. Es una tontería pero me gusta mucho porque está como este efecto de texto de instagram que lo pones en courier y luego te lo subes allá. Me gusta. Estamos a 27 de agosto así que seguramente sea el último clip que haga. Agosto ha sido bastante tranquilo. He podido escribir bastante al final. Y claro porque no he estado subiendo vídeos al canal. Bueno, si he estado subiendo vídeos pero no los he grabado ni los he editado ni los he programado. O sea, básicamente ya hice todo ese trabajo. Así que pues este mes he podido concentrarme en otras cosas. Os digo que estoy contenta y tengo ganas de que empiece septiembre pero también estoy un poco asustada porque va a ser todo un reto. Espero que os haya gustado mucho este vídeo de blogs y de yo escribiendo y de yo haciendo cosas. Y sí que os voy a decir que si queréis preguntarme algo de cada siguiente vídeo, hay algún concreto del proceso de escritura o de trabajo. En fin, en cualquier cosa sobre organización, sobre lo que sea, pregúntamela en los comentarios. Intentaré tenerlas en cuenta para hablaros de ellas en el vídeo del blog de septiembre. Muchas gracias por verlo, nos vemos en el próximo vídeo del canal. ¡Chao! Y no os olvidéis de darle al like si os gustan los blogs y queréis más blogs y más vídeos de este tipo. Pues dadle al like para que yo lo sé.